vemos unas hormigas que están migrando aproximadamente llevan unas 3 o 4 horas pasando de un lado para otro hay que tratar de no interrumpirles el paso pero aquí casualmente parece que se están regresando no sé por qué ah bueno, estaban tratando de capturar un insecto, parece, un pequeño insecto estas hormigas tienen esta característica de emigrar generalmente cuando hay un cambio de, cambios en el clima cuando se aproximan lluvias o se van las temporadas de lluvias entonces van migrando de un sitio a otro no conozco el qué especies son no son las que normalmente conocemos como mata de nado porque estas son mucho más pequeñas pero sí son bastante parecidas si alguien conoce algún entomólogo que nos pueda describir a qué familia pertenecen y qué especies entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver